Parece que se me ha quedado algo en el pico. ¿Te importaría? Yo sé que no soy un tipo apuesto, pero antes era todo un galán, una estrella. ¿Lo ves? Cámara, acción. Yo era guapo y ambicioso, todo yo tan delicioso. Ahora soy un villano, vicioso y malicioso. Tenía un show en la tele y tantas chicas. Era un galán, ni os lo imagináis. De pronto había un lindo periquito en mi lugar, por eso soy malvado y te hago rabiar. Él era un superstar, tan joven y fresco. Un dandy, como un ídolo dantesco. ¿Qué pajaraco es? ¿Quién se atreve a dudar? Pronto yo lo voy a asar. Un animal fatal y brutal, un matapájaros. ¿Te crees que eres letal? Yo te machaco. Soy malo, un porcosero grosero. Yo bombardeo y pulpo a mi compañero. ¿Lo hizo él? ¡Ay, qué guarro es! Invencible soy. ¡Qué espanto! Indestrozable soy. Intocable soy. Insaciable soy. Ya no tengo solución incorregible soy. Pajarracos de Brasil, los ochenta mil por mil, os voy a explicar lo que haré, lo que os voy a hacer es... ¡Callad ya! ¡Callad! Solo yo. Os haré igual que... ¡Yo! ¡Eh! ¡Dulces pesadillas! No mola, tío. Asusta, pero no mola.